Salmos, Vigilia Pascual, 2023 Salmo 1 Bendice al Señor, alma mía Bendice al Señor, alma mía Salmo 2 Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Salmo 2 Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Salmo 3 Alabemos al Señor, por su victoria Salmo 3 Alabemos al Señor, por su victoria Salmo 4 Te alabaré Señor, eternamente Salmo 4 Te alabaré Señor, eternamente Salmo 5 El Señor es mi Dios y salvador Salmo 5 El Señor es mi Dios y salvador Salmo 6 Tú tienes Señor, palabras de vida eterna Salmo 6 Tú tienes Señor, palabras de vida eterna Salmo 7 Salmo 7 Estoy sediento del Dios Que da la vida Salmo 7 Estoy sediento del Dios Que da la vida Salmo 7 Salmo 8 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Gracias.